Bueno, como siempre es costumbre mía, siempre tarde subiendo video de la actualización de la versión japonesa, definitivamente dejé el lag a global porque no me sale nada en la global, me sale pura basura, y pues ya dejé el video, pero pues no importa, bueno, el primer día de la actualización lo que nos dio Una medalla con la cual canjeas a el nuevo personaje a ese, que es ella, Prepticero, esta Prepticero que yo les voy a mostrar, puesto que tuve la fortuna de ser de los pocos a los que le salió el personaje con el emblema Ahí está, esa es la Prepticero Tomé prestadas las cartas de Chizuru y las cartas de Atena para que funcione ahorita en la arena y en la liga Como pueden ver La tengo en nivel 64 Tiene 13.660 de poder y ya tiene su carta especial, que por cierto, también ya se liberó el capítulo de la KOF 99 Lo que han dicho en los grupos es que para poder jugar la versión 99 tienes que pasar Tienes que pasar este... o mejor dicho, llegar a nivel 100 para que puedas jugarlo También muy pronto se va a desbloquear lo que es la 2000, 2001 y 2002, hasta donde llega Yo ya pasé el primer escenario Solamente... bueno, ya había juntado 1300 Ruiz Y pues... ya me los gasté, puesto que saqué el especial de la Loli Cero, como yo le digo La Loli Cero También nos implementaron un evento Que es... el modo lunático O un modo infierno un poco más complicado de Chizuru La Chizuru Corrupta La cual si le ganamos Nos da lo siguiente Nos da esto Nos da un emblema S Nos da un ticket Y este ticket nos puede dar... Tres cartas Esas tres cartas de... Continuo Nos dan tres cartas Que son el premio principal Que son las de Ignis Han dicho en el grupo de Cop All Stars En Facebook Estas son un poco mejores Que el set de Kula Que a la fecha sabemos que el set de Kula Es de los mejores que hay Estas son las tres cartas También Nos sacaron esto Esta carta me intriga No sé bien que es... Que haga creo que En vez de... De evolucionar Bueno en vez de esta Que te pide dos Para evolucionar una Nada más te pide una Para poder evolucionar las cosas Aún no sé si sea cierto O evolucione cartas Que se supone que no se pueden evolucionar Eso estaría muy fregón Bueno Regreso Eh... Tienes que también farnear este emblemas Como los que se ven ahí Los cuales vas consiguiendo en las masmorras O en las arenas O... En el modo historia O en el modo... O en la campaña épica Y vas a preguntar ¿Y esta assemble más qué? ¿O para qué son? Ah... Puedes canjearlas por esto Por esto O lo más matón Que es esto Este Te da Todas las cartas Que han salido De 5 y 6 estrellas Las mejores Todos los jefes Que han salido Los personajes All stars Que también han salido Y finalmente Cartas De 5 estrellas Especiales Set Y opción Eso es lo que te puede dar Lo más matón Son los personajes All stars Los jefes Y las cartas De 5 y 6 estrellas Este es simple Simple emblema Pero lo malo Es que cuesta bastante Al inicio del juego Eh... Ya no podemos farnear Gemas como tal Ya nos cambiaron El calendario Este es el nuevo calendario Como pueden ver Te da Emblemas Y estos emblemas Te pueden dar A Uno de los 5 jefes Shermy Omega Rugal Gwenix Orochi Leona Y Orochi Iori Te da personajes Y te da cartas De 5 estrellas No te da personajes a ese Pero te da También a El arbolito de navidad Esta mujercita Ya debería estar En el set de De selección En la carta de selección De personaje Con esta actualización Que llegó Pero no No nos la soltaron Bueno Que más nos trajo La actualización Ya les hablé De El evento especial De Chizuru Ya les hablé Del banner De La Lolicero Obviamente Esta lo del dado Este dado Este evento Del dado Termina En Vamos a ver Esperen Esta aquí Termina en 5 días Si tienen suerte Consiguen gemas Aquí Diariamente Esto les da Les da 100 dados Para tirar Y Hay probabilidad De que sus premios Se incrementen Al doble O al triple También debo Mencionar Ya nos cambiaron La selección De banners Ya nos Les dieron En 3 En 3 En 3 opciones El primero Te muestra Los gacha Disponibles Que son El de 0 Mejor dicho La Loli 0 Su carta especial El trío De Esos personajes Que por cierto Solamente me falta Alice Que no me ha salido A Andy Lo conseguí En una tirada Y a May La conseguí En una tirada De 100 De cartas Pues obviamente Nunca voy yo Por cartas Porque siempre Las cambio En la opción De abajo Ya nos cambiaron El gacha Diario El primero Este es Cumulativo Este Es fijo Cada vez que Ustedes gasten Gemas Les va a dar Diamantes Y con esos Diamantes Podrán hacer Una tirada No sé Aún Como venga Esta tirada Porque Como ven Solamente Tengo 610 Diamantes Para tirar En esta cosa Y me pide 3000 Aquí nos puede dar Igual Personajes jefe Cartas De 6 Estrellas Y cartas De 5 De las especiales En el tiro Diario El fre Ya nos cambiaron También Lo que nos puede dar Ahora si ya nos da Cartas de jefes Al menos Al menos La de los 5 jefes Disponibles Por el momento Que podemos conseguir Y los 5 jefes Que ya les había Mencionado También está Bueno Si no has Tirado en esta cosa Pues No sé Qué has hecho Es que no has Tirado en ella Si eres nuevo Pues No está de más Que vayas Por un personaje Aquí solamente Te da Un reseteo De personajes Y finalmente Estos son Los Los gacha No sé si ya son Fijos Yo creo que sí Estos personajes Son los que te dan Bonus en los Episodios épicos Los de arriba Son del episodio Épico 1 Y los de abajo Del episodio Épico 2 Y finalmente Las fichitas De De amistad Que te dan Que cambias Con esta niña Que no recuerdo Cómo se llama ¿Qué más puedo Mencionarles? Creo que es todo Por el momento Es lo único Que podía mencionarles Ya abarqué Lo que nos trajo La actualización Ya se filtraron En varios grupos De KOF All Stars Que se viene El evento De San Valentín Así es Se viene Un mukai De chocolate Dicen Y se viene El evento De las Idols Las cuales Como personajes Principales Son Alice Kula Y Creo que Maile Ajá Creo que Maile No recuerdo Pero bueno Y ahí se dice Que Kula Va a ser Nivel jefe Bueno Espero el video Les sea de ayuda Sin más ni más Yo paso a retirarme Recuerden Farné en diario Para canjear Esas emblemas Y conseguir El emblema De selección No sé si sea De selección Pero estaría Muy fregón Sin más ni más Yo paso A despedirme Bombayas Cos Esos No sé si No sé si Llega